Hola, bienvenidos a este CardioTV titulado cómo mejorar el control lipídico en prevención primaria, documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología. Mi nombre es Vivencio Barrios, yo soy cardiólogo clínico en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y tengo la suerte y el privilegio de poder coordinar este CardioTV, que espero que sea de vuestro interés. Algunas cuestiones logísticas y es que está realizado gracias a la colaboración de Almiral y Beatriz, que podéis enviar vuestras preguntas, como siempre, a través del chat habilitado en la misma página de transmisión del directo o a través de las redes sociales con la etiqueta Lípidos Consenso Primaria. Debéis saber, además, que es una actividad acreditada por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología con un crédito y para acceder a esta acreditación, pues tenéis que contestar un formulario que, como sabéis, está disponible hasta las 12 de la noche. Por supuesto, después del directo, esto quedará colgado en la página web de la Sociedad Española de Cardiología y podréis consultarlo siempre que os interese. Y bien, ¿por qué este CardioTV? Pues porque muy recientemente se ha publicado un documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología que habla de las recomendaciones para mejorar el control lipídico en pacientes en prevención primaria. Y este documento de consenso, como no puede ser de otra manera, está hecho de una manera multidisciplinar, con especialistas de medicina de familia, con especialistas de medicina interna, fundamentalmente trabajando en unidades de lípidos y con especialistas de cardiología. Así que, de este documento ha surgido el hacer un CardioTV que, evidentemente, tiene que contemplar esas tres especialidades y por eso tengo la suerte de que me acompañen hoy Carlos Guijarro. Carlos Guijarro es médico internista, trabaja en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, es el próximo vicepresidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis y próximo presidente a unos años vista. Hola, Carlos. Después de las elecciones, de momento solo es una candidatura, o sea que no adelantemos los acontecimientos. Muy bien, pues sí, será nuestro próximo presidente. Y invitarnos a colaborar a grado, como siempre, con la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias, Carlos. A mi derecha está Juan Carlos Obaya. Juan Carlos Obaya es un especialista en medicina de familia. Él trabaja en el Centro de Salud de Alcobendas, Madrid, y es además el coordinador del Grupo de Trabajo de Cardiovascular de la SEMPIC. Un placer participar en este documento y compartir casa con vosotros. Gracias, Villancio. Gracias, Juan Carlos. Carlos Cobar es, supongo que muy bien conocido por vosotros, trabaja en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y ha sido el presidente de la sección de cardiología clínica hace unos años y fue uno de los impulsores de este consenso, como lo fue fundamentalmente el impulsor del consenso de prevención secundaria. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Por último está Vicente Pallarés. Vicente Pallarés trabaja en el Grupo de Trabajo de Hipertensión y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGENES, el coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Enfermedades Cardiovasculares y trabaja en el Grupo de Mutuas de Castellón. Y tenemos también la suerte de contar por otra parte con la coordinación cardiovascular tanto de SEMFIC como de SEMERGEN. Hola, Vicente. Hola, Villancio. Hola a todos. Y un placer también estar aquí y haber podido participar en este consenso. Muchas gracias. Pues hechas las presentaciones, vamos a ir abordando los diferentes aspectos que vamos a tocar en este CardioTV. Y empezamos por Carlos, Carlos Guijarro. Tenemos varios Carlos hoy, así que Carlos uno es Carlos Guijarro. Carlos, tratamos adecuadamente la dislipemia y si no lo hacemos, ¿podemos mejorar? Bueno, seguro que este es un marco inicial estupendo para que podamos ampliar el debate. Mi presentación va a ir dirigida a ese tema y voy a hablar un poquito, solo muy rudimentariamente, de que no debemos olvidarnos que las enfermedades cardiovasculares continúan, incluso en la época de COVID, siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Tenemos muchos avances en el tratamiento y polipemiente que están demostrando consistentemente que cuanto más bajemos el colesterol y cuanto antes mejor podemos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con distintos tipos de tratamiento y polipemiente, no exclusivamente con estatinas. Y, sin embargo, la realidad nos va a mostrar, como veremos después con el doctor Ovalla, que estamos muy lejos de ofrecerles a los pacientes todo lo que podríamos ofrecerles para mejorar su pronóstico. Y, por tanto, reflexionar sobre qué cosas podemos hacer a partir de ese nuevo consenso. Esta expositiva muestra lo que acabo de denunciar. Primero, que aunque parecía que en los años de la década pasada teníamos una reducción de la mortalidad cardiovascular, ha ocurrido que en la década que nos precede no ha ocurrido ese descenso de modo permanente, sino que tenemos unas oscilaciones y, desde luego, no un descenso de la mortalidad cardiovascular. Y, por tanto, debemos preocuparnos. Y debemos preocuparnos también en la época de COVID porque las estadísticas que publicó hace no mucho el Instituto Nacional de Estadística respecto a la mortalidad, en los primeros cinco meses del año pasado, en primera oleada COVID que estamos todos trabajando desafortunadamente para intentar abordarla, resulta que la mortalidad cardiovascular continuó siendo la principal causa de muerte, incluso por encima de la atribuible a la infección por coronavirus, como se puede ver ahí. Por tanto, incluso en esta época, incluso en época COVID, debemos seguirnos preocupando por la primera causa que, además, estamos abandonando un poco. Y quizá esa expresión de ello que, justo en esos cinco primeros meses del año pasado, una de las causas de mortalidad que más aumentó en ese periodo de tiempo fue precisamente la mortalidad cardiovascular. Por consiguiente, no es un problema que no nos atañe ahora, sí que nos atañe especialmente para intentar hacerlo algo mejor y tenemos instrumentos para mejorar. De hecho, uno de los temas que se plantea, y que está muy bien que los cardiólogos no os ofrezcáis solo para tratar a los pacientes cuando ya tienen el infarto, sino que abordemos desde antes de que la enfermedad se manifiesta clínicamente, este trabajo publicado hace ya, no llega todavía a 10 años, pero casi, una estimación de cómo es la mortalidad cardiovascular en España y el primer elemento que llama la atención es que un tercio de las muertes se producen antes de llegar al hospital. Ahí el cardiólogo no ha intervenido, somos los médicos de atención primaria o los médicos de consulta de riesgo vascular los que habitualmente tenemos más capacidad. Pero luego es que, además, los cardiólogos lo hacéis muy bien, los pacientes no se mueren en el hospital, la mortalidad en el hospital es prácticamente nula, los pacientes que sobreviven al infarto y llegan al hospital se van a la calle y que lo que tenemos que hacer después, el 90% de la población afecta antes o después, lo que nos toca es control de factores de riesgo vascular, que por supuesto, cardiología interviene, pero intervenimos médicos de atención primaria e intervenimos médicos de consulta de riesgo vascular. Y de todos es conocido que el colesterol es un factor de riesgo, que la mortalidad cardiovascular para todos los rangos de edad crece con todos los niveles de colesterol, incluso con niveles de colesterol especialmente bajos. No existe un punto de corte a partir del cual el colesterol deje de ser un factor de riesgo. Y esto se ha ratificado no ya en los estudios epidemiológicos como el mostrado en el metanálisis de la izquierda, sino también en estudios de ensayos clínicos elatorizados, que obviamente son los que nos ratifican que el tratamiento es eficaz con los instrumentos que tenemos, con los estudios prospectivos de cohortes, que son los clásicos que hemos conocido, pero muy especialmente en los últimos años, por estudios de la alteración mendeliana, en los cuales nos muestran, a su vez, que cuanto mayor es el tiempo de exposición al colesterol elevado, mayor es el riesgo cardiovascular. Por tanto, estos estudios de alterización que empiezan desde el nacimiento tenemos un efecto protector muy superior que los estudios de cohortes, por término medio de 10 o 12 años, y que los estudios de intervención cardiovascular que suelen estar en torno a los 5 años. De manera que no es solo el nivel de colesterol, sino el tiempo en el que el paciente está puesto a niveles de colesterol elevado, lo que nos define el riesgo acumulado de aterosclerosis. Y los estudios de intervención nos han demostrado en los últimos 30 años, rotundamente, que si ya el colesterol elevado es malo, el colesterol intermedio no es bueno, y que cuanto más bajo, mejor. Y que, obviamente, últimamente lo hemos hecho con fármacos con inhibidores de P.C. 9 muy potentes, pero que tenemos con el Improvi, también con E.C. Timiva, es decir, tenemos al menos 3 grupos de fármacos, estatinas, inhibidores de la absorción, inhibidores de P.C. 9, que muestran, de modo consistente, que la reducción de los niveles de colesterol con cualquiera de estos 3 fármacos es equivalente a la hora de reducir complicaciones cardiovasculares. Y estamos llegando a umbrales de niveles de colesterol impensables hace unos pocos años, por debajo de 50 mg de acílito. En esta gráfica se ve especialmente bien, porque incluso los estudios con rosubastatina nos mostraron, en prevención primaria, que si seguimos bajando el nivel de colesterol hasta este rango, seguimos obteniendo beneficio, y que, por tanto, los puntos de corte que hemos tenido arbitrarios de 100 mg de acílito DLDL hace unos años, después de 70, y los más recientes, llegando hasta 55, e incluso sugiriendo que podemos llegar a tan bajo como 40, sin mayor toxicidad y con prevención cardiovascular, son los elementos de referencia que nos permiten intentar abordar una eficacia protectora desde el punto de vista cardiovascular con el tratamiento hipolipimiente. Desgraciadamente, esta aproximación teórica todavía no la estamos trasladando suficientemente bien a la realidad. Y aunque hay muchos trabajos, he traído aquí uno recientemente publicado que está online, no se tiene ya paginación definitiva en la revista europea de prevención cardiovascular, es el estudio Da Vinci, realizado en 18 países europeos, que conjuga pacientes hospitalarios en prevención secundaria, pero también pacientes en prevención primaria, y como es el tema de hoy, me voy a centrar en ellos fundamentalmente. Aquí podemos ver cómo está hecho el reparto del tipo de tratamiento que tenían los distintos pacientes, estatinas de baja, moderada, alta intensidad, efectividad, tratamientos combinados o inhibidores de PSK9, y a la izquierda, los niveles de alcanzar los objetivos terapéuticos en la parte de arriba, en línea continua de las guías europeas del 2016, y en la línea discontinua, en cada una de las filas, la parte de abajo, los objetivos alcanzados con la referencia de las guías del hace un par de años, las guías del 2019, y como puede apreciarse, el tratamiento, incluso en monoterapia de alta intensidad, logramos alcanzar el objetivo terapéutico con las guías del 16 en dos tercios de los pacientes, pero con las guías más ambiciosas llegamos a menos de un tercio de los pacientes. Las dos terceras partes de nuestros pacientes en prevención primaria de alto riesgo vascular no han alcanzado los objetivos terapéuticos. Y podemos ver también que cuando somos ambiciosos y nos planteamos tratamientos y polipemiantes intensos, por ejemplo, tratados con inhibidores de PSK9, podemos acercarnos a que la totalidad o prácticamente la totalidad de nuestros pacientes alcance los objetivos deseados. Por consiguiente, debemos intentar hacer algo más. Y debemos dar un salto cualitativo. A la izquierda, tenéis aquí un rombo que se parece al de la hipertensión. Estamos muy acostumbrados a hacer tratamiento combinado para la hipertensión, pero históricamente nos hemos quedado en la monoterapia para los pacientes en tratamiento hipolipemiente. Y sabemos que en monoterapia podemos alcanzar objetivos relativamente intensos de reducción de hipolipemientes, sobre todo con estatinas de alta intensidad, no digamos ya con inhibidores de PSK9, pero en los pacientes que necesitemos unas reducciones por encima del 50 y del 60%, la monoterapia se nos quedará corta. Es la biterapia con estatinas y ecetimide o con estatinas y inhibidores de PSK9 los que nos permitirá tener objetivos muchos más ambiciosos. Y, por supuesto, si avanzamos un poco más, la triple terapia, estatinas, inhibidores de la absorción e inhibidores de PSK9, un tratamiento múltiple y simultáneo con distintos fármacos, son la opción terapéutica más eficaz a la hora de reducir niveles de colesterol especialmente alejados desde los objetivos en los que creemos que podemos seguir ofreciendo beneficio a los pacientes. Y, por tanto, con este marco del tratamiento hipolipemiente combinado como referencia para alcanzar objetivos terapéuticos ambiciosos, creo que podemos concluir, en primer lugar, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte porque tenemos factores de riesgo que conocemos y que podemos tratar muy especialmente en la dislipemia, en la que no hemos llegado al punto a partir del cual nos pasamos de tratamiento sin obtener beneficio, todos los estudios siguen demostrando que cuanto más bajo, mejor, a diferencia de otros factores de riesgo en los cuales no hemos logrado continuar en ese efecto de reducciones, conocido en la célebre curva en J de la hipertensión y las dudas de la diabetes mellitus, pero en la hiperlipemia no hay ninguna duda que nos queda mucho camino por recorrer sin problemas, que los beneficios clínicos se han demostrado con distintos fármacos, todos ellos, de una forma u otra, de los que ahora mismo han demostrado su efecto hipolipemiente aumenta en el receptor del EDL, meten colesterol dentro de la célula, la célula no se depleta de colesterol, sino queda rica en colesterol y quitamos el colesterol circulante que es el que es tóxico y que desafortunadamente todavía tenemos una aproximación terapéutica muy conservadora basada en la monoterapia y con dosis insuficientes y que por tanto debemos empezar a considerar en pacientes de alto riesgo vascular el tratamiento hipolipemiente de alta intensidad, no simplemente la estatina de alta intensidad, sino todo el espectro de aproximación terapéutica de la que disponemos para ofrecerles a nuestros pacientes un beneficio clínico completo y podemos considerar que lo estamos haciendo bien, que es el mal el que está del revés o que estamos en una situación en la que podemos mejorar la aproximación de nuestros pacientes y con esto yo creo que cedo el testigo para que el resto de la mesa contribuya con sus aportaciones. Pues muchas gracias Carlos por tu magnífica presentación y por tu visión desde el punto de vista fundamentalmente de eso que tú decías de lo que no hacen los cardiólogos o en lo que no estamos los cardiólogos y siguiendo con lo en lo que no estamos los cardiólogos pasamos a medicina de familia, atención primaria que es probablemente el pilar fundamental sobre el que sustenta la prevención primaria en la mayor parte de los casos. Así que tenemos aquí a Juan Carlos y Juan Carlos nos va a hablar cuál es la realidad del tratamiento en atención primaria. Juan Carlos. Pues un poco es una idea parecida a la que nos ha dibujado Carlos. ¿Cuál es la labor del médico de familia en la atención del paciente con dislipemia? Nos ha dibujado un barco y nuestra estrategia es lo que se podía recuperar como un acrónimo, la estrategia REMO. Lo primero que tenemos que hacer es revaluar el diagnóstico, lo siguiente evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes que tienen dislipemia y luego modificar el tratamiento. Ir a por esa consecución de objetivos de control basándonos en esa evaluación del riesgo cardiovascular. Hay estudios realizados en atención primaria concretamente el grupo de SEMERGEN ha realizado una corte magnífica 531 profesionales de atención primaria un equipo multidisciplinar 8.000 pacientes seguidos durante unos cuantos años esta es una publicación intermedia en el cual se veía que los tres factores de riesgo más prevalentes en las consultas de atención primaria en España son por este orden primero dislipemia segundo hipertensión y tercero obesidad. Prácticamente nos han modificado estos resultados hay una publicación del año pasado en el cual se sigue manteniendo el mismo orden tanto en hombres como en mujeres primer factor de riesgo cardiovascular dislipemia segundo hipertensión y tercero obesidad hasta el punto de que tal y como nos planteaba Carlos las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España y atribuibles la carga que contribuye la dislipemia en estas enfermedades cardiovasculares se estima que es aproximadamente un 25% de la carga total. Hay otra iniciativa en la cual conoces perfectamente vivencia y en la cual hemos participado parte de los que estamos aquí que es el estudio CardioREG en el cual se preguntaba a profesionales de atención primaria casi 900 médicos contestaron a esta encuesta que cómo evaluaban el riesgo cardiovascular en estos pacientes obviamente o aparentemente parece que lo hacemos bien utilizamos el score la tabla de riesgo cardiovascular score que por otra parte es la que recomienda tanto el PAPS como la Asociación Europea de Cardiología luego el riesgo está aparentemente bien evaluado y cuál es el riesgo de los pacientes atendidos en atención primaria de nuevo datos del estudio Iberican en el cual se ve que hay aproximadamente un 36% de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular insisto la mayor parte de ellos en prevención primaria un 21% en alto riesgo y moderado bajo riesgo 43% o dicho de otra forma más de la mitad de los pacientes atendidos por profesionales de atención primaria tienen un riesgo cardiovascular elevado o muy elevado existe la creencia de que el médico de atención primaria aborda pacientes menos complejos de menor riesgo cardiovascular y vemos que los datos son tozudos y nos muestran justo lo contrario en el nuevo de nuevo a estos médicos se les preguntaba un poco qué objetivos una vez que evaluamos el riesgo cómo tratamos cómo modificamos el tratamiento de nuestros pacientes cuál es el objetivo del EDL y llama la atención que vamos una guía por detrás de las recomendaciones de lo que recomienda la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en el sentido de que la mayor parte de los médicos entrevistados situaban objetivos por debajo de 130 en pacientes de riesgo bajo o moderado por encima claramente del objetivo últimamente establecido y en aquellos de riesgo alto nos quedaba la cifra de por debajo de 100 que nos nombraba antes Carlos Guijarro en cuanto a los pacientes ya de muy alto o incluso prevención secundaria todavía tenemos fijado ese objetivo de menos de 70 que recogía la guía de dislipemia no la del 2019 sino la del 2016 es como si haya calado bastante bien ese mensaje de la anterior guía pero todavía no tenemos reconocido o incluido en nuestra práctica clínica unas recomendaciones más ambiciosas en estos pacientes ¿cuál es el grado con este panorama el grado de control logrado en dislipemia en pacientes en atención primaria? de nuevo datos del estudio Iberican en el cual se ve que el 26% de los pacientes están controlados o lo que es lo mismo 3 de cada 4 pacientes no presentan un adecuado control de la dislipemia en atención primaria puede parecer que el hecho de controlar a estos pacientes es competencia exclusiva de los médicos de atención primaria médicos de familia pero aquí traigo datos de un estudio que conocéis los cardiólogos que es el estudio de las PEIR 5 en el cual se ve que los cardiólogos incluso pacientes con enfermedad coronaria tenéis más o menos las mismas cifras fijaros que el LDL por encima de 70 se presentaba en el 71% de los pacientes y además es llamativo que hay un sesgo de género en el sentido de que hay un grupo que son las mujeres jóvenes que además el grado de control aún era peor en estos pacientes son mujeres son jóvenes pero insisto tienen enfermedad coronaria son pacientes de alto riesgo y esto una de las razones que ya apunta el estudio es que la utilización de estatinas de alta potencia en el mejor de los casos alcanzaba el 50% es decir utilizamos estatinas 84% de los pacientes pero no siempre utilizamos estatinas de alta potencia en estos pacientes carlos carlos antes nos presentaba un estudio que creo que es muy interesante porque combina prevención primaria y prevención secundaria en el estudio da Vinci en el cual aproximadamente y además un 26% de los pacientes eran incluidos por médicos de atención primaria y en el que llama la atención primer aspecto que sólo el 33% de los pacientes lograban objetivos con las guías de dislipemia actualmente vigentes en la sociedad europea de cardiología llama la atención a mejora un poco respecto al Euraspir pero estamos en porcentajes relativamente bajos cuando analizamos el esquema terapéutico más frecuentemente utilizado fijaros que es un tratamiento monoterapia el 84% de los casos y además utilizamos estatinas fundamentalmente de moderada intensidad de tal manera que el tratamiento combinado ese esquema de diamante que nos presentaba Carlos sólo se utiliza en el 9% de los pacientes si dividimos la consecución de los objetivos en prevención primaria en prevención secundaria pues se puede observar que la consecución de los objetivos obviamente es mejor en prevención primaria el 66% de los pacientes tenían un LDL menor de 100 pero sin embargo llama la atención que sólo en la terapia más frecuentemente utilizada era monoterapia en intensidad moderada si analizamos esos pacientes en prevención secundaria ya con enfermedad cardiovascular vemos lo que nos comentaba Carlos sólo el 18% de los pacientes están controlados el grado de control va aumentando conforme aumentamos la intensidad de las estatinas pero incluso utilizando estatinas de alta intensidad el porcentaje de pacientes que controlamos sólo alcanza el 22% son necesarios la utilización de otros grupos farmacológicos como pueden ser los inhibidores del PCSK9 preguntamos de nuevo a los médicos de atención primaria en ese cardio en esa encuesta qué fármacos utilizaban para el control de las disipemias obviamente los primeros las estatinas seguido de cetimida y fijaros que los fibratos los inhibidores de PCSK9 son fármacos que no están disponibles para el profesional de atención primaria para el control de estos pacientes y en cuanto a la estrategia que utilizaban estos médicos de atención primaria cuando el paciente ya no estaba controlado fijaros que no es probablemente la más adecuada aumentaban la dosis de estatina y en segundo lugar cambiaban la estatina dejando para un tercer lugar esa combinación fijar una estatina y cetimida buscando un efecto sinérgico de combinación de fármacos con distinto mecanismo de actuación las conclusiones de mi charla no son mías sino que son del propio estudio Da Vinci en el sentido de que cuando analizamos o buscamos las causas responsables de esta falta de control de pacientes pues obviamente la principal aparte del no cumplimiento del paciente pero bueno aparte de esa el no optimizar el uso de terapia con estatinas de alta intensidad es uno de los factores principales y el otro factor principal que reconoce además porque compara la consecución de objetivos siguiendo las recomendaciones de la SEC del 2016 y 2019 es que al ser más ambiciosas estas recomendaciones son en gran medida difícilmente no digo ni alcanzables pero difícilmente alcanzables en monoterapia incluso utilizando estatinas de alta intensidad por lo cual abogan estos pacientes con una terapia combinada un poco este es el escenario que bueno que no es que lo diga yo es que lo dicen los propios estudios muchas gracias Juan Carlos yo creo que ha situado muy bien el problema y además has dejado ahí una serie de cuestiones que seguramente luego serán interesantes de debatir el hecho es que yo creo que tal y como has contado el escenario hemos hablado de medicina interna unidades de lípidos hemos hablado de la realidad en atención primaria y bueno pues por eso yo creo que se justificaba que justamente en este número de cardioclinks aparecerá publicado este documento de consenso no es fácil poner de acuerdo a 15 profesionales de la categoría y de la calidad científica de las que aquí firman el artículo pero realmente yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos de haber conseguido un documento de consenso que aglutina además diferentes especialidades como antes decía y en ese sentido ahora le cuesta le toca la presentación a mi amigo Carlos Cobar que lo que tiene que hablar es decir precisamente de eso Carlos necesitamos un documento de consenso para mejorar el control lipídico y que puede aportar el documento de consenso pues la verdad es que nos han presentado un escenario bastante dantesco lo importante todos sabemos lo importante que es bajar el colesterol todos sabemos que no hay un umbral por debajo del cual es perjudicial sabemos que hay tenemos un montón de tratamientos hipolipemiantes estrategias hipolipemiantes que además se están aumentando y van a aumentar más en los próximos meses pero luego en la práctica clínica realmente eso no se traduce en una mejoría del control de nuestros pacientes y por lo tanto eso se traduce en una mayor mortalidad de la que deberían tener si utilizásemos el tratamiento adecuado por estos motivos nosotros nos hemos planteado el realizar este consenso con el objetivo de facilitar a los médicos de la consulta el conseguir esos objetivos de una manera fácil de una manera sencilla una manera rápida y basada en las evidencias científicas entonces antes de entrar en el consenso de prevención primaria vamos a ver de dónde venimos esto es lo que nos dicen las guías de dislipemia del 2019 que nos hablan bueno estamos hablando de prevención primaria nos ponen unos cuadraditos aquí el colesterol LDL unos colores el riesgo que tienen los pacientes que si cambias en el estilo de vida aquí ya nos están diciendo que intervención en el estilo de vida y considerar tratamiento farmacológico y ya en situaciones más elevadas o de riesgo más elevado pues directamente empezar con tratamiento farmacológico y además nos dan un esquema que básicamente es una estrategia escalonada de café para todos que es empezar por estatinas estatinas hasta las dosis objetivo intensidad suficiente para lograr los objetivos en caso de que no se consiga añadir acetimiba y en caso de que no se logre el objetivo pues inhibidores PCSK9 el problema que tiene esto es que la aplicación práctica de estas tablas que están basadas en la evidencia científica pues como vemos y no ya son en las guías del 2019 sino que seguían una estrategia parecida a las guías anteriores pues no se han traducido en una mejoría de la consecución de los objetivos de colesterol LDL por lo tanto necesitamos algo más para tratar de mejorar el control de nuestros pacientes estoy hablando de prevención secundaria apareció inicialmente el documento un consenso francés que trataba de pacientes en síndrome coronario agudo en el momento del ingreso y al 4-8 semanas después del síndrome coronario agudo y realmente vemos los primeros pasos que fueron los que sobre los que nos basamos para hacer el consenso de prevención secundaria y aunque faltaban ciertas cosas y bueno se quedaba corto en alguna de ellas que luego lo hemos completado en el consenso de prevención secundaria la aplicación de este consenso francés ha permitido en Francia mejorar el control de los pacientes en Francia de síndrome coronario agudo fundamentalmente por un mayor uso de la terapia combinada con estatinas y efetimiva siguiendo esta estrategia y analizando también bueno ya lo habéis visto en el estudio que estaba publicado en la revista española de la cardiología también hablamos de la estratificación de riesgo cardiovascular dentro de los pacientes que tienen enfermedad enfermedad coronaria pero básicamente lo que hicimos en el consenso de prevención secundaria es bueno pues bueno el objetivo de menos de 55 en el escenario agudo en el síndrome coronario agudo y dependiendo de si el paciente estaba tratado o no con estatinas y si era la dosis máxima tolerada del colesterol LDL veis aquí una serie de códigos de colores que representaban la reducción de colesterol LDL y ahora veremos en una tabla lo que representaba cada uno de estos colores que básicamente es la estrategia terapéutica y polipemiante que más probablemente va a conseguir el objetivo de control en función de las necesidades de cada paciente además no solo nos quedamos en el documento de la revista española de cardiología sino que hicimos una aplicación una web app que se puede acceder tanto desde la página de la sociedad española de cardiología en la sección de apps como directamente desde distintos buscadores si ponemos lo que vemos abajo de control guión lipídico punto app en el que es una aplicación práctica y que en pocos segundos nos dice qué es lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo de nuestros pacientes de una manera sencilla y además fijaos cómo está cambiando la sociedad europea de cardiología y en este caso la sociedad europea de aterosclerosis que a pesar de haber hecho lo que habíamos comentado las recomendaciones también han sacado unos algoritmos con ciertos parecidos a lo que nosotros estábamos comentando y que hicimos desde la sociedad española de cardiología pues para tratar de en lugar de esa estrategia escalonada sino individualizar en cada paciente lo que necesita en cada momento que puede ser una estatina de alta intensidad o directamente estatina con ecetimiva o bueno también ya vemos que hablan del ácido bempedóico o también en qué casos habría que utilizar inhibidores PCSK9 y no retrasarlo de manera importante pues bien entramos ya en el consenso de prevención primaria estos son los antecedentes y tenemos la verdad es que unas cuantas novedades con respecto por ejemplo a las guías a las guías europeas el primero de ellos es la estratificación de riesgo cardiovascular realmente esto la parte de la izquierda de la tabla es lo que dicen las guías en cuanto a la estratificación de riesgo cardiovascular que de todos es conocido pero nosotros lo que hemos hecho es analizar pues las distintas guías de práctica clínica no solo las de la sociedad europea de cardiología también las de enfermedad renal crónica también las de hipertensión arterial y también distintos metanélisis y ensayos clínicos y realmente es que si vemos y revisiones y si vemos en cada una de ellas pues realmente te habla de pacientes que tienen un alto riesgo solo por tener una condición o determinadas situaciones clínicas que aumenten el riesgo y esto es lo que hemos querido hacer en una única tabla el unificar lo que dicen todas las guías de práctica clínica en cuanto a la estratificación de riesgo por ejemplo nosotros sabemos que la enfermedad renal grave filtrado glomerular menos de 30 es riesgo muy alto y moderado es riesgo elevado pero si uno va a las guías de la enfermedad renal crónica pues nos dicen también que si el paciente tiene alguna minuria pues evidentemente eso aumenta el riesgo bueno pues nosotros lo hemos incluido para hacer una mejor estratificación del riesgo lo mismo por ejemplo con la hipertensión si tiene daño orgánico asociado a la hipertensión arterial etcétera y aparte hemos cogido los distintos factores moduladores que hay de riesgo cardiovascular que dependiendo de las guías y la revisión te ponen unos u otros pues hemos cogido la mayoría de ellos y los hemos puesto aquí abajo para a la hora de tener en cuenta a la hora de estratificar el riesgo es decir que si un paciente tiene riesgo moderado pues habrá que tener en cuenta si tiene uno o más de estos factores de riesgo para ver si hay que escalar en cuanto a la estratificación de riesgo es decir lo que hemos tratado es de unificar en una única tabla que quede claro cómo hay que hacer o cómo hay que valorar el riesgo cardiovascular de un paciente sin necesidad de tener que coger distintas guías otra de las tablas que ponemos en el consenso de prevención primaria es esta y es las distintas alternativas terapéuticas que nosotros tenemos para reducir el colesterol y cuáles son los tratamientos hipolipemiantes que tenemos para conseguir esa reducción y es un código de colores que se va a traducir como ocurría en el consenso de prevención secundaria pues en una serie de recomendaciones como luego veremos por supuesto al principio de todo o en la base o arriba del todo los cambios en el estilo de vida siempre hay que promover los cambios en el estilo de vida evidentemente y ahora lo veremos en los de riesgo alto muy alto además de los cambios en el estilo de vida habrá que iniciar tratamiento farmacológico de inicio en los pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado pues habrá que insistir ahora lo veremos en los cambios en el estilo de vida y si no se consigue pues ya ir actuando con distintas alternativas terapéuticas entonces como veis aquí pues una reducción del 76-85% es con los inhibidores PCSK9 añadidos al tratamiento hipolipemiantes de base una reducción si nosotros necesitamos del 60-75% del colesterol con respecto a los valores basales pues utilizaremos estatinas potentes como atorvastatina y rosuvastatina asociado a ecetimiva y lo mismo en reducciones moderadas del LDL 50-59 pues lo que hemos hecho es coger todas las alternativas terapéuticas es decir podemos hacerlo con una estatina potente atorvastatina o rosuvastatina o bien con estatinas de potencia intermedia más ecetimiva por ejemplo en pacientes que no toleren dosis altas de estatina cuando necesitamos reducciones más bajas de 30-50% también hemos puesto las distintas alternativas que hay las que actualmente están disponibles y también las que estén disponibles en el futuro y para reducciones más leves del colesterol LDL sobre todo en pacientes de riesgo cardiovascular más bajo están las estatinas pero también podríamos utilizar una ecetimiva en caso necesario acido empedóico en el futuro y también hablamos de los nutracéuticos en las recomendaciones que salen ahora de la Sociedad Europea de Aterosclerosis también hace hincapié en el uso de nutracéuticos y en qué pacientes hay que utilizar los nutracéuticos pero sobre todo nosotros hacemos hincapié y especial hincapié en que no todos los nutracéuticos son iguales habrá que utilizar aquellos que tengan mayor evidencia científica mediante ensayos clínicos para demostrar este beneficio este beneficio clínico pues bien para finalizar os muestro los cuatro esquemas este es el de riesgo cardiovascular muy elevado objetivo menos de 55 igual si está en tratamiento previo con estatinas o no si es dosis máxima tolerada niveles de colesterol LDL y luego con el código de colores que es el mismo que veíamos en la tabla anterior pues nos hace una serie de recomendaciones en este caso en el momento de ver al paciente y si no se controla a las cuatro o seis semanas estamos hablando de pacientes de riesgo cardiovascular muy elevado similar al paciente que tiene cardiopatía isquémica no podemos retrasar mucho el valorar si con la estrategia inicial que hemos planteado se consiguen los objetivos de control LDL otra forma de mirar este esquema pues es esta tabla que os he puesto aquí y bueno pues en qué casos serán las estatinas de alta potencia o estatinas de potencia intermedia con acetimiba pues aquí pongo los distintos ejemplos de distintos tipos de pacientes estatinas de alta potencia por ejemplo como rosuastatina y acetimiba pues vemos aquí los distintos grupos farmacológicos lo podemos ver de las dos maneras posibles pacientes de riesgo cardiovascular alto la estrategia terapéutica o el esquema es muy parecido de riesgo cardiovascular muy alto pero aquí el objetivo es menos de 70 y por lo tanto los puntos de corte pues varían y lo mismo también tenemos una tabla que dependiendo de las características clínicas de los pacientes pues se va a escoger entre una estrategia terapéutica u otra ya cambia un poco como comentaba antes en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular moderado y riesgo cardiovascular bajo como veremos en la siguiente diapositiva porque en este caso si podemos dar un poquito más de chance a los cambios en el estilo de vida entonces en este caso es riesgo cardiovascular del paciente pues en este caso estamos hablando de riesgo moderado objetivo menos de 100 cambios en el estilo de vida si el paciente está haciendo ya cambios en el estilo de vida hacer dieta adecuada ejercicio o si no los está haciendo y luego dependiendo de los niveles de colesterol se hace una serie de recomendaciones como veis en gris son los cambios en el estilo de vida pues dependiendo del colesterol LL si no lo tiene demasiado elevado habrá que insistir pero tampoco eternizarse es decir evidentemente si a las 8 o 12 semanas 3 o 4 meses de un paciente que le hemos recomendado los cambios en el estilo de vida no ha hecho nada o no se ha conseguido el objetivo de colesterol LDL pues evidentemente ya habrá que tomar una actitud más activa en cuanto a tratamiento farmacológico nutracéuticos etcétera para conseguir esa reducción de colesterol LDL por ejemplo paciente que no seguía cambios en el estilo de vida el paciente vemos que inicialmente si sigue cambios en el estilo de vida y vemos que no se consiguen los objetivos de control pues nos iremos luego al verde que en el caso del verde pues hablamos de estatinas de baja intensidad o nutracéuticos o empedóico etcéutica según los casos habrá que individualizar y por supuesto aquí la tabla igual que antes pero con los de riesgo moderado y finalmente tenemos a los pacientes con riesgo cardiovascular bajo que también en estos casos como veis hay más gris hay que insistir más en los cambios en el estilo de vida por supuesto es un pilar básico sobre todo en los de riesgo cardiovascular bajo tenemos margen para hacer estos cambios y fomentar estos cambios en el paciente pero igual que antes tampoco nos podemos eternizar si el paciente no los hace en 3-4 meses porque no lo quiere hacer o no es suficiente pues habrá que hacer algo más y lo mismo que comentábamos con las alternativas anteriores vemos como según las distintas estrategias terapéuticas que hay y según el perfil clínico de los pacientes este es el esquema luego comentaremos al final de la sesión pues igual que hemos hecho con la prevención secundaria con los pacientes de prevención secundaria en prevención primaria también vamos a sacar en breve un app que nos facilitará de manera clara luego comentará más vivencio la aplicación práctica de este algoritmo en el día a día de nuestros pacientes Muchas gracias Carlos yo creo que el mensaje de este documento de consenso es muy claro es facilitar al máximo la posibilidad de que el médico se maneje para lograr un objetivo de control del ELL más rápido y más eficiente y en ese sentido volvemos necesariamente a atención primaria yo creo que prevención primaria no es exclusiva de atención primaria indudablemente los cardiólogos los internistas estamos viendo pacientes en prevención primaria no todos nuestros pacientes son de prevención secundaria pero sin duda el protagonismo de atención primaria es fundamental y en ese sentido perdón Vicente ya me lío con tantos Carlos pues Vicente ¿cuál es la visión de atención primaria y cuáles son las principales aportaciones que este documento de consenso tiene para la prevención primaria en vuestro contexto? Muchas gracias Vicente Bueno para contestar a la cuestión que me planteas y para reforzar un poco algunos de los conceptos que han ido saliendo durante las anteriores presentaciones si me permites estos son los datos del EURASPAIR que ya ha comentado Juan Carlos pero EURASPAIR prevención primaria entonces ¿qué nos dice o qué conclusiones nos dice este estudio? pues que una alta proporción de personas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular en prevención primaria tienen estilos de vida poco saludables lo vemos un poco en en la parte de estilos de vida y bueno pues hay aún bastantes fumadores pero sobre todo es muy llamativo el tema del sobrepeso y la obesidad y ya no digamos el sedentarismo en cuanto al control de los factores de riesgo tradicionales la hipertensión en la dislipemia y la diabetes pues un 47% de pacientes tienen un buen control de la presión arterial un 40 y casi un 47% de la dislipemia y la diabetes bueno pues sale un poco beneficiada en este mejor control pero aún queda mucho recorrido para llegar a unos valores que podríamos considerar óptimos en verde tenemos la adherencia al tratamiento de los pacientes y también está muy lejos de lo que sería óptimo o que consideraríamos óptimo en el paciente de riesgo cardiovascular por otra parte en el editorial que acompaña a este artículo de que se presentan los resultados del EURASPAR 5 en prevención primaria pues vemos cómo se diferencia la prevención primaria de la prevención secundaria en prevención secundaria hay menos obesidad en prevención secundaria se fuma un poco más pero cuando nos vamos a la actividad física bueno pues la actividad física sedentarismo o muy poca actividad física en prevención primaria es muy baja mejora muchísimo en la prevención secundaria y en cuanto al grado de control de los diferentes factores de riesgo aquí estamos en dislipemia y en hipertensión pues vemos cómo la dislipemia el grado de control en prevención primaria es mucho peor que en la prevención secundaria pero ocurre al revés en la prevención primaria la hipertensión se controla mejor y en prevención secundaria se controla un poco peor bien esta diapositiva ya la ha sacado Juan Carlos hace referencia al estudio ibericán decir que este es un estudio de práctica clínica asistencial es un estudio epidemiológico y bueno pues esto nos dibuja un poco la fotografía de lo que vemos todos los días en consulta no vamos a desmerecer el resto de áreas de conocimiento pero más de la mitad de nuestros pacientes son dislipémicos y nos tendremos que saber qué tenemos de hacer con esta alta carga de pacientes un 48% son hipertensos y un dato importante un 20% son diabéticos y aquí hay mucha dislipemia heterogénica también ojo con ello el grado de control ya lo ha presentado Juan Carlos es un 32% y bueno pues nos está dibujando un poco el escenario de casi 600 consultas que aquellos médicos no hay compensación económica por participar en este estudio hay una compensación científica participación en comunicaciones científicas o artículos y bueno quien participa aquí pues participa aquellos que tienen una mejor entendimiento o afición por generar ese grado de conocimiento y bueno si aquí estamos en un 32% del grado de control quiere decir y no quiero pensar en demasiado ser demasiado negativista que puede empeorar en otro escenario de consulta ya se ha hecho referencia al estudio de la cómo percibe el médico de familia cómo tratamos a nuestros pacientes con dislipemia la N son 959 pacientes pues bueno simplemente en prevención primaria tenemos el 57,7% o sea que también tenemos mucha prevención secundaria pero la prevención primaria es el que se puede convertir en prevención secundaria y tenemos que intentar frenarlo cuanto antes porque la prevención secundaria digamos que podría ser como el fracaso de la medicina y sobre todo de la medicina de familia que es ya no la puerta de entrada sino el capitán de este buque pacientes de alto muy alto riesgo cardiovascular consideramos que tenemos el 31,4% y pacientes con un control óptimo en prevención primaria y dislipemia tenemos el 60% visto los datos anteriores somos muy optimistas de cómo nos auditamos nuestras consultas habría que hacer una auditoría real para evidentemente quizá ponernos muy bien las pilas y según las guías el 69% pensamos que controlamos bien el LDL según lo que nos nos están diciendo las guías las guías europeas de cardiología y aterosclerosis y cuando hemos alcanzado y esto hay que resaltarlo para mí cuando hemos alcanzado el objetivo en cifras del LDL ¿qué hacemos? si estamos por debajo del objetivo que nos marcan las guías pues bueno modificamos el tratamiento en un 48% casi la mitad modificamos el tratamiento quiere decir somos más conservadores quitamos carga de tratamiento y quizá lo que comentaba Carlos nos vamos de una estatina de alta potencia a una estatina de menor potencia y cuando el paciente no está controlado con una estatina hemos visto que todo nos lleva a la combinación fundamentalmente combinamos poco ya lo decía Carlos Guijarro lo ha dicho Juan Carlos Obaya lo ha dicho Vivencio también lo ha dicho Carlos Escobar bien el 34 con 6 aumentamos las dosis no combinamos nos cuesta mucho combinar en en dislipemia bueno ¿qué es lo tradicional? no quiero no vaya a entrar en este mare magnum de algoritmo pero esto es lo que lo que nos dicen bueno pues documentos consensuados por médicos de familia cómo debemos de hacer un cribado en el paciente dislipémico y la verdad es que es un mare magnum acordarse de esto y de cada uno de sus pasos hay que simplificar esto y para ¿cómo lo podemos simplificar? bueno pues en el documento que preguntamos a los médicos de atención primaria de toda España y están todas las comunidades representadas preguntábamos si tenían alguna sugerencia para ayudar a mejorar el control lipídico de los pacientes bueno aumentar el tiempo de consulta más formación campañas de prevención mejorar la adherencia o preguntar por la adherencia otras opciones ya muy minoritarias pero aumentar el tiempo de consulta al 56% bueno habría que preguntarse si solo con aumentar cuánto aumentamos el tiempo de consulta aquí hay mucho que debatir y la situación es la que es y debemos afrontarlo con lo que tenemos y a partir de ahí pues irle irle ganando terreno a esta reducción de riesgo que en la que nos hemos embarcado con esto aparece el documento la necesidad de este documento se trata de generar herramientas cada vez más simples y más fáciles para que cualquier médico pero fundamentalmente el médico de familia porque tenemos la mitad de nuestros pacientes que entran diariamente en consulta con disdipemia y con bajos grados de control bueno pues unas opciones sencillas tenemos cuatro algoritmos que ya los ha presentado carlos de una muy simple aplicación y con qué objetivo pues facilitar la mejor estrategia terapéutica del paciente con disdipemia en prevención primaria en este caso y cuáles serían las cinco preguntas claves que para mí traduce este documento y que debemos de conocer son cinco pasos el primero conoces el riesgo cardiovascular de tu paciente segundo qué tratamiento lleva y a qué dosis tercero qué objetivo LDL has conseguido es óptimo y si no es óptimo el quinto paso cómo puedo mejorarlo y reducir el riesgo cardiovascular de mi paciente con esto y yéndonos a las tablas que ya nos ha presentado Carlos que son sencillas son muy visuales con un código de colores que estamos familiarizados porque las guías de práctica clínica y las tablas de riesgo nos han familiarizado con este código de colores y de alguna forma dibujar una foto del escenario de cada uno de nuestros pacientes y en base a ese escenario a esa foto darle la mejor opción terapéutica en función de su riesgo y eso creo que nos lo va a facilitar aún más no sólo tener el documento delante sino esa web app que nos va a facilitar en casi cero coma poder disponer de cuál es la mejor opción que le podemos dar al paciente que en ese momento tenemos delante en la consulta y bien para finalizar sólo unas reflexiones una es una adaptación de una frase de Peter Libby recién publicada en Nature la mejor comprensión de la biología de la aterosclerosis ha abierto vías para intervenciones terapéuticas que mejoran la prevención y el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica y esto es mi añadido no las desaprovechemos y beneficiemos a nuestros pacientes y bueno Sarín Yusuf en 2007 ya queda casi muy lejos dijo una frase que para mí quedó casi grabada que la enfermedad cardiovascular después de los 80 años es de signo de Dios antes de los 80 es un error médico y debemos de eliminar los errores médicos y no incurrir en 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 cuestiones que de alguna forma no nos van a beneficiar y dejar de ayudar a nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias a ti Vicente yo creo que has hecho una magnífica presentación y además abordando específicamente esas últimas diapositivas con esas preguntas que el consenso pretende pretende contestar yo creo que ha quedado claro el escenario en el que nos movemos el porqué del consenso y qué aporta el consenso y ahora yo voy a hacer una presentación muy cortita de qué viene después del consenso ya tenemos el consenso muy bien ha costado trabajo ha sido un trabajo muy interesante muy atractivo muy intenso pero tenemos el trabajo y ahora qué viene pues lo primero la difusión evidentemente lo importante cuando hay un trabajo es divulgarlo así que en nuestras manos está intentar divulgar este documento de consenso en todos nuestros ambientes en todos nuestros trabajos tanto en medicina de familia como en atención como en unidades de lípidos o en las consultas de cardiología y por supuesto cualquier médico que esté manejando río cardiovascular que eso por supuesto implica también endocrinólogos nefrólogos y cualquier otra especialidad donde se contemple el río cardiovascular por tanto lo importante en principio es darlo a conocer que la gente conozca este documento de consenso sobre todo porque con eso también podremos obtener una crítica constructiva lo segundo ya se ha comentado y ahora iremos más al grano aplicación para móviles una app como antes comentaba Carlos se generó una app del documento de consenso de prevención secundaria y estamos ya a punto de terminar esta app para el consenso de prevención primaria yo creo que es una app que va a ser muy interesante y tenemos además la suerte de contar con una primicia que Carlos nos va a presentar después de esta pequeña presentación que yo voy a hacer lo que tenemos hasta la fecha con esta app tercero tengo que contaros que este artículo que está publicado en RecCardioClinics habitualmente RecCardioClinics no tiene versión en inglés y sin embargo en esta ocasión hemos hecho una publicación en inglés una publicación en inglés que va a tener además acceso libre así que va a poder estar disponible para todo el mundo la versión en inglés de este documento de consenso y más allá de eso acabamos de recibir hoy mismo las pruebas de imprenta de una editorial de la revista española de cardiología que se publicará recientemente la firmaremos Carlos Cobar Maciek Banach que es el presidente electo de la sociedad europea aterosclerosis y yo mismo sobre lo que este documento de consenso nos aporta editorial que estará en la revista española de cardiología como digo muy próximamente y por último pero no lo menos importante sino sin duda lo más importante es la puesta en práctica está muy bien tener un documento de consenso está muy bien tener un papel está muy bien eso del negro sobre blanco pero el papel lo soporta todo y lo que hay que hacer es traducirlo a la práctica clínica de qué nos sirve tener un documento de consenso que pueda ser muy interesante que pueda ser muy atractivo que pueda ser muy novedoso que pueda ser muy ambicioso si luego no lo ponemos en práctica lo importante es ponerlo en práctica y sobre todo al ponerlo en práctica ver si realmente es útil si realmente responde a eso para lo que fue creado así que os invito desde ya a que una vez que lo conocemos pues podamos poner en práctica este documento de consenso y como veis ahí en el pequeño dibujito pues nos pongamos manos a la obra a partir de aquí podremos evaluar si este documento de consenso es útil de hecho nosotros ya estamos evaluando en un estudio ver si el documento de consenso de prevención secundaria es útil y es posible que muy próximamente podamos tener resultados espero positivos en ese sentido probablemente haya que hacer lo mismo con este documento de consenso de prevención primaria pues bien hasta aquí lo que queríamos comentaros pero dejadme ahora o dejad ahora a Carlos Escobar durante unos minutos que os presente lo que tenemos hasta la fecha que no es todo sobre esa app que vamos a hacer del documento de consenso de prevención primaria Carlos bueno bueno realmente estará en los próximos días porque está bastante bastante avanzada la podréis descargar directamente desde la página de la sociedad española de la cardiología en la zona de app también enlace cuando se comentará el enlace directo desde los distintos buscadores que hay en internet además lo podéis guardar en el móvil directamente lo podréis una vez que lo habráis hacer un enlace directo en el escritorio de vuestras consultas de tal forma que será muy práctica y en pocos segundos esta web app nos dirá o nos ayudará a ver cuáles son las distintas estrategias terapéuticas que podemos utilizar en nuestro paciente para lograr los objetivos de control entonces bueno en la primera en la primera parte pues aparece bueno conoces porque claro prevención secundaria pues será prevención secundaria ya el riesgo cardiovascular pero en este caso hay que calcular el riesgo cardiovascular la primera pantalla que tenemos es si ya conocemos previamente porque lo hemos calculado previamente el riesgo cardiovascular de nuestro paciente o hay que calcularlo si nosotros por ejemplo ponemos que no lo tenemos calculado pues lo que nos valorará es pues las distintas opciones que nosotros tenemos en la estatificación de riesgo que os comenté antes en la tabla y si cumple alguna de ellas directamente nos llevará al riesgo y ahí luego al algoritmo que veremos por ejemplo imaginamos que es un hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda y bueno que tiene además dislipemia entonces será un paciente con riesgo cardiovascular elevado objetivo terapéutico como veis aquí menos de 70 y entonces lo que nos pregunta es si está lo que dice el algoritmo si está el paciente con tratamiento previo con estatinas pues contestamos que sí por ejemplo dosis máxima tolerada pues no y entonces pues lo que comentábamos antes los distintos niveles intervalos de colesterol LDL es decir como veis es muy rápido no hay que meter ningún dato de ningún paciente por lo tanto la anonimicidad del paciente está claramente asegurada y tampoco hay que meter muchos datos en concreto es decir si el paciente tiene 86 pues nos vamos a directamente entre 70 a 130 y como veis aquí pues ya nos dice lo que tenemos que hacer entre las opciones terapéuticas posibles a considerar de inicio de manera individualizada porque puede ser como vemos aquí en este caso nos salía el algoritmo que inicialmente necesitamos una reducción elevada entre 50 a 59% de colesterol LDL y esto se consigue con una estatina de alta potencia como atorvastatina o rosubastatina o si el paciente por ejemplo es intolerante a dosis altas de estatinas o estatinas potentes pues te puede ser una intermedia más ecetimiva y luego como veis en la parte de la derecha si no control pues en este caso a las 4-8 semanas pues ya habrá que utilizar combinación de estatinas potentes con ecetimiva que como sabéis es atorvarrosubastatina con ecetimiva y con esto bueno pues habría sería lo mismo con los pacientes con riesgo cardiovascular moderado riesgo bajo pero ya os comento que esto estará está prácticamente terminada y en los próximos días estará disponible para todos vosotros Muchas gracias Carlos bueno en primer lugar gracias a todos por vuestra participación por vuestra presentación realmente ateniéndose a un tiempo escueto como habíamos definido previamente y yo creo que abordando los aspectos fundamentales y ahora es el tiempo del debate tenemos varias preguntas os invito a que sigáis haciendo preguntas como estáis haciendo hasta ahora con el hashtag que hemos comentado de consenso lípidos primaria o directamente desde la página web y tenemos aquí ya algunas preguntas que podemos ir contestando Carlos de tu presentación has dejado claro la infrautilización del tratamiento es decir es difícil que logremos los objetivos de LDL y sobre todo si cada vez son más exigentes y más difíciles de conseguir si no utilizamos todas las herramientas terapéuticas que tenemos en ese sentido dejas entrever que la terapia combinada debería ser probablemente una terapia de primera elección en muchos casos ¿eso es así? yo creo que tenemos que saltar la idea de que hay que empezar con un tratamiento para utilizar un segundo después y un tercero después difiriendo el tratamiento en pacientes que necesitan un tratamiento especialmente intensivo entonces quizá tenemos que cambiar el chip no existe el tratamiento intensivo con estatina sino el tratamiento hipolipemia antiintensivo con marcador de referencia y esto lo podemos alcanzar desde luego con una estatina de alta potencia en muchos pacientes pero hay circunstancias en las que la estatina de alta potencia tiene contraindicaciones o posibles efectos secundarios por ejemplo la insuficiencia renal crónica paciencias de edad avanzada con fármacos concomitantes o con historia de miopatía en la que no es deseable someter al paciente a un riesgo de entrada alto de toxicidad con la dosis máxima de la estatina sino sencillamente es perfectamente plausible hacer un tratamiento combinado con dosis más bajas de la estatina reduciendo toxicidad y efectos secundarios y adelantando la eficacia del tratamiento hipolipemia y luego hay otros pacientes en los que desde luego la intensidad de reducción que necesitamos es de tal magnitud que es inalcanzable desde el punto de vista práctico incluso con las dosis máximas de la estatina de alta potencia y por tanto por ejemplo el otro día el profesor Juan Antel lo mencionó que en su hospital en Juan Canalejo es frecuente ya considerar como tratamiento de referencia de alta un paciente después de un síndrome crónico agudo a partir de cierto nivel tratamiento hipolipeliente combinado de entrada sin esperar quizá en primer no tenemos la urgencia de plantear el tratamiento combinado si hemos detectado al paciente suficientemente joven pero lo que la realidad nos dice es que estamos difiriendo en exceso primero el diagnóstico el reconocimiento del riesgo y luego el tratamiento por tanto el mensaje es tratamiento hipolipeliente de alta densidad instrumentos tenemos un espectro muy amplio para elegir y no restringirnos exclusivamente a empezar con una estatina de baja dosis a ver qué le ocurre con el paciente no esperemos demasiado muy bien pues yo creo que esa pregunta puede enlazar también con una respuesta que tú me puedes dar Juan Carlos bueno desde el punto de vista del especialista antes hablábamos del paciente por síndrome crónico agudo como ha comentado Carlos Guijarro en este caso pues ahora Juan Carlos o vaya probablemente vosotros de atención primaria quizá no lo veáis igual de fácil pero es así de fácil el empezar con un paciente directamente con terapia combinada en lugar de ir dando pasito a pasito que se pierde probablemente tiempo y eficacia y más aún y pongo un pequeño paréntesis en estos momentos que vivimos en los que la telemedicina está sustituyendo muchas cuestiones de consulta presencial e intentar ahorrar y optimizar al máximo las visitas al médico totalmente de acuerdo contigo Viviancio y en este sentido vosotros planteáis en pacientes de baja de bajo riesgo de moderado riesgo un seguimiento a 8 a 12 semanas que no siempre es posible y hoy en día mucho menos entonces probablemente tengamos que ir a estrategias más conservadoras con menos efectos secundarios para pacientes que por otra parte son pacientes ancianos polimedicados con mucha comorbilidad asociada que te hacen pensar que es probable que vayan a tener efectos secundarios sobre todo cuando tienes que utilizar estatinas de alta potencia creo que es una herramienta que tenemos encima de la mesa y creo que documentos como el protocolo de prevención primaria que hemos puesto encima de la mesa y a disposición de los clínicos pueden facilitar esa incorporación del tratamiento combinado tanto en el profesional de cardiología que ve pacientes de prevención primaria como en el profesional de medicina de familia que mayoritariamente ve este tipo de pacientes sin olvidar que hay pacientes de prevención primaria que aún siendo en prevención primaria tienen un alto riesgo cardiovascular déjame hacer una pregunta a colación de lo que dices ¿por qué ha calado tanto y tan relativamente bien digo relativamente bien pero bueno desde luego ha calado el concepto de la terapia combinada en hipertensión y no ha calado la terapia combinada en dislipemia de la misma manera cuando además tenemos la facilidad de que no hay un suelo a partir del cual haya un efecto del etéreo de reducir el LDL probablemente por las propias evidencias tú date cuenta que hasta la publicación del estudio en Proviv y además hubo bastante polémica con la publicación de este estudio no había una base científica una evidencia científica que avalara el tratamiento combinado en estos pacientes en hipertensión es verdad que había más evidencia científica y además el médico de familia había llegado a esta evidencia esa tardanza en la comunicación de este tipo de evidencia sobre todo ya te digo hasta la publicación del estudio en Proviv las propias guías de la Sociedad Europea de Cardiología no abogaban por un tratamiento combinado yo creo que bueno ese aspecto puede ser uno de los aspectos por el cual el profesional médico de familia todavía no haya incorporado en su estrategia terapéutica una estrategia de tratamiento combinado que como bien dice Carlos yo creo que nos tenemos que quedar con la idea de tratamiento hipolipemiante de alta intensidad y desterrar ese tratamiento con estatinas de alta intensidad ir a un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad gracias Juan Carlos y tú crees Carlos Escobar en este caso que este documento de consenso que hemos elaborado con tanta ilusión realmente va a servir para resolver esta cuestión esta vía sin salida que hay en el tratamiento tan enlentecido tan poco agresivo desde el punto de vista de intervención farmacológica y además también existe con otra parte nuevas vías para ayudar al control del EDL que también en el documento están contempladas y que nos pueden ayudar al tratamiento de los pacientes con disipemia pues te contesto primero con en la prevención secundaria fijaos que teníamos las guías del 2016 las guías del 2019 y los URASPER decían que a pesar de las guías y que cada vez los objetivos eran más estrictos etcétera pues el URASPER el porcentaje de grado de control era el mismo sin embargo sacamos el consenso hecho por por gente experta en el mundo de la disipemia ha tenido bastante difusión y como comentabais antes en el Juan Canalejo directamente se empieza con la terapia hipolipemiante combinada para conseguir una mayor consecución de objetivos de nuestros pacientes en la PAD también lo estamos haciendo ya directamente de inicio la terapia combinada luego es algo que se está extendiendo en hay determinados sitios donde incluso en el informe de alta se pone la aplicación para poder ajustar mejor el tratamiento y ese es nuestro objetivo evidentemente si en prevención secundaria que es más claro las evidencias del tratamiento agresivo precoz está costando pero se está evolucionando pues este consenso lo que nos va a permitir también es evolucionar porque parece que el riesgo cardiovascular bajo pues es bajo y puedes estar pues eso lo que hablábamos antes cambios en el estilo de vida meses o años y ya está vamos a ver riesgo cardiovascular con score es bajo solo te sale en los de 30 o 40 años y porque te habla de mortalidad por enfermedad cardioescolatero esclerótica a 10 años pero realmente un paciente con dislipemia con 30 o 40 años si no lo tratas de manera adecuada lo que estás haciendo en realidad es adelantar el infarto de miocardio que iba a tener en 10-15 años entonces no hay que verlo como mortalidad a 10 años riesgo bajo sino el beneficio que va a obtener a medio o largo plazo si nosotros conseguimos que esté tratado adecuadamente y con respecto a la segunda pregunta lo que nosotros hemos hecho en el consenso es lo que nos permite es individualizar lo que necesita el paciente es decir tenemos un paciente determinado y las distintas opciones terapéuticas que son posibles o sea distintas opciones terapéuticas que te permiten esa reducción de colesterol LDL con las distintas estrategias evidentemente las mayores evidencias las tenemos siempre de las estatinas porque llevan un montón de ensayos clínicos un montón de décadas tenemos muchísima experiencia pero hay más cosas que han demostrado bajar el colesterol LDL tenemos ensayos clínicos que demuestran que solos o incluso en combinación porque también había pacientes en distintos ensayos clínicos que eran intolerantes a las estatinas mejoran el pronóstico reducir el colesterol LDL con tratamiento hipolipemiente bien tolerado mejora el pronóstico entonces tenemos afortunadamente cada vez más alternativas terapéuticas para poder individualizar el tratamiento que haya pacientes que irán solo con estatinas sí con estatinas y cetimibas sí que haya pacientes que no toleren estatinas y sea cetimibas también pero podemos utilizar neutroacéuticos y nivel de especie SK9 en el futuro acido-bempedoic es decir tenemos un armamentario cada vez más amplio y de eso nos tenemos que congratular que nos permite individualizar nuestro paciente lo que necesita para conseguir el objetivo de control y tolerándolo de manera adecuada que eso también es muy importante porque esto es un tratamiento crónico y que no duele que siempre lo hemos visto y que muchas veces si no se hace la analítica al paciente pues a lo mejor lo deja de tomar y tal sobre todo si tiene efectos secundarios con lo cual podemos individualizar tratamiento bien tolerado y lograr la consecución de los objetivos de colesterol de él muy bien Vicente hay una pregunta que yo creo que es interesante sacar aquí que es los moduladores de riesgo cardiovascular que están contemplados en el documento de consenso y ya te voy a hacer otra pregunta que viene ligada con esa historia es yo creo que todos los que estamos aquí y los que hemos firmado el documento y mucha gente está absolutamente concienciada de la calidad profesional de la atención primaria en España yo no creo que haya una infrautilización de tratamiento siempre por falta de conocimiento sino hay a lo mejor otras barreras que se escapan un tanto al conocimiento en ese sentido este documento de consenso puede ayudar a saltar esas barreras puede ayudar a que el médico de atención primaria se sienta más cómodo prescribiendo determinadas medicaciones prescribiendo determinados tratamientos insisto moduladores por un lado y facilitación o no para el médico de atención primaria con este documento de consenso yo creo que sí mira mi experiencia profesional en el ámbito donde yo trabajo llevo 20 años en esos 20 años los últimos 5 la asunción de patología cardiovascular que se genera en tiempo y hora laboral y que supone incapacidades se ha multiplicado por 70% pero es que cuando analizamos a qué edades ocurre hemos bajado hemos bajado casi 15 años ese primer evento infarto y muchos de ellos por diferentes circunstancias acaban estando bien pero psicológicamente no están bien y no se les puede reincorporar a su puesto de trabajo cuando analizamos las causas que pueden haber llevado bueno el tema es que el infarto no sé si sabéis o no se considera accidente laboral siempre que el inicio sea en tiempo y hora de trabajo y el infarto pues a partir de las 6 7 de la mañana pues suele ocurrir más veces en más ocasiones que tarde noche o en fin de semana y también depende mucho de cuando el paciente decide consultar o dar la voz de alarma de que le duele el pecho en este caso cuando analizamos las causas que subyacen hay obesidad hay tabaquismo que hay dislipemia la diabetes es menor y la hipertensión también es menor o al menos no está identificada pero sí que está identificado en el informe de alta el motivo de ingreso los antecedentes está la dislipemia en eso he hecho yo mucho en falta y lo digo aquí porque estáis gente del hospital que en el informe de alta se pusiera el objetivo o cómo entra el paciente o qué objetivos tenía antes porque realmente eso nos ayudaría muchísimo porque realmente ante una situación que tienes que defender si eso no es laboral bueno pues simplemente diciéndote que el trabajo le produce estrés pues el trabajo mata o produce infartos y esto es así porque hay una legislación y hay una jurisprudencia al respecto cuando analizamos que la dislipemia está ahí y cómo está tratada en la mayoría de las veces está con una simvastatina que lleva 20 años sin haber hecho ningún control el último control puede ser hace dos o tres años desgraciadamente los reconocimientos laborales que podían ayudar muy mucho a que periódicamente y casi anualmente se hiciera una revisión de estos pacientes pues deja mucho que desear en el sentido de que aún en pleno siglo XXI ya en el año XXI del siglo XXI sólo se determina el colesterol total y los triglicéridos con lo cual no tenemos LDL no tenemos digamos esa diana sobre la que tenemos que trabajar eso quiere decir que en atención primaria no tenemos la sensibilización de que existen esas estatinas más potentes o que existen unas herramientas que nos pueden ayudar o pueden ayudarle al paciente a evitar evitaríamos muchos eventos este documento puede servir yo creo que nos puede abrir más los ojos y evidentemente es un escenario más un escenario fácil y un escenario fácilmente entendible y comprensible ¿cuál es la dificultad? la dificultad yo también la entiendo en un tiempo de consulta corto donde yo prescribir rosubastatina está en la séptima o octava pantalla de prescripción pues lleva un momento que dices la primera que pillo entonces digamos debemos de intentar ejercer menos inercia aquí no es inercia terapéutica sino es inercia terapéutica y de buen control la que estaríamos hablando bueno pues es intentarlo y es es intentar ejercer mejor nuestro trabajo y yo creo que lo podemos hacer y debemos hacerlo sí también un segundo el consenso de precios secundaria también ha servido para vencer ciertas barreras administrativas por ejemplo en la prescripción y niveles PCSK9 porque a la hora de un médico ir a su farmacéutico etcétera pues decir oye que es que la sociedad española de cardiología está diciendo esto entonces muchas veces tenemos la presión administrativa los objetivos etcétera no siempre basados en objetivos digamos científicos o de colesterol pues esto también puede servir pues esto también puede servir para que los distintos centros de salud utilicen oye que es que de la sociedad española de cardiología también hay expertos en primaria expertos de la sociedad española de aterosclerosis están diciendo esto pues también puede servir para romper la barrera administrativa de alguna manera ¿no? tenemos muchas preguntas pero el tiempo es el que es y hay una pregunta que bueno quizá la pueda contestar yo mismo que la hace el doctor Fernando de Toro dice ¿no deberíamos abandonar el concepto de prevención primaria y fijarnos en el lío cardiovascular global que tienen los pacientes? pues sin duda José María sin duda yo creo que el concepto de prevención primaria es un concepto prevención primaria y prevención secundaria es un concepto clásico del paciente que tiene enfermedad aterosclerótica o que no la tiene pero yo creo que las guías son muy claras el paciente de muy alto riesgo es todos los pacientes de prevención secundaria y un montón de ellos de prevención primaria por tanto hay que contemplar el lío cardiovascular y yo creo que el seguir ahondando muchas veces en la prevención primaria ha sido una forma de excusar un tratamiento sobre algunos factores de riesgo como por ejemplo la dislipemia yo creo que de esa manera se ha hecho una infrautilización de recursos aún mucho mayor de la que se ha hecho en prevención secundaria por eso yo creo que este documento de consenso puede ser de utilidad y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el concepto actual debe ser el lío cardiovascular del paciente independientemente de que sea primaria o secundaria todos los secundarios van a ser de muy alto riesgo pero muchos de atención primaria van a ser de riesgo muy elevado por tanto esa es un poco la idea y además lo que así se ha plasmado en el consenso tenemos pocos minutos entonces vamos a hacer unas preguntas pero por favor unas preguntas muy cortas yo quería dar una buena noticia también para que no somos los pesimistas porque hace 25 años Brownie Goldstein publicó un editorial en Science cuando se les dieron el Nobel por las estatinas la vida del ácido mevalónico sino que se acabaron los ataques al corazón en el siglo XX estamos en el siglo XXI y siguen siendo la primera causa de muerte hemos avanzado muchísimo del monocultivo a las estatinas hemos pasado a inhibidores de la absorción inhibidores de PSK9 tenemos a la puerta el uso de ácido mevalónico otro inhibidor de la síntesis e inclusirán un RNA de interferencia que inhiben la síntesis y ayer se ha publicado en Nature que quizá haya visto en la literatura general porque ha sido en la prensa general que es la tecnología CRISPR con un investor español Francisco Gica en la base de un premio Nobel reciente ha mostrado que en monos con una única dosis de una variante para bloquear PSK9 nueve meses que es lo que ha durado el experimento con bloqueo de más del 50% en los niveles de colesterol creo que en los próximos 25 años no vamos a ser estatinas vamos a tener muchos más instrumentos de tratamiento extraordinariamente eficaces usemos los que tenemos pero pensad hacia el futuro que vamos a tener mucho más yo vamos un poco por ahondar lo que tú dices desde luego está claro que se ha avanzado enormemente y más que se va a avanzar lo que pasa que lo que tono ahí ya tenemos pendiente de avanzar la asignatura pendiente es utilizar lo que tenemos está muy bien lo que tendremos pero si ni siquiera lo que tenemos hoy lo estamos utilizando pues va a ser un poco más complicado bueno pues como tenemos muy bocadiento yo creo que lo mejor es una frase o un pequeño pensamiento para llevarse a casa de la mesa que hemos tenido hoy Carlos Guijarro ¿qué te gustaría aquí? tenemos instrumentos pasemos a la acción no los dejemos pasar perfecto Juan Carlos Obaya hace una terapia combinada buscando alta potencia y polipemiante perfecto Carlos Escobar yo cuando esté la aplicación os recomiendo que la utilicéis que de verdad os va a servir en la práctica clínica ¿y Vicente Bayares? confiar en lo que hemos dicho y creerlo porque es que es así no hay otra evidencia hoy en día bueno yo creo que hemos recopilado mucha información hemos cubierto nuestro tiempo mi mensaje sería este es el documento de consenso para todos y de todos de médicos especialistas en medicina interna de médicos especialistas en medicina de familia de médicos especialistas en cardiología yo creo que es un documento de consenso que puede ser muy útil y sobre todo puede facilitar mucho la labor del médico lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y desde luego si lo ponemos en práctica y funciona habremos conseguido un éxito y si no realmente será un pequeño fracaso muchas gracias por vuestra atención los que estáis ahí detrás de la pantalla y espero que haya sido provechoso este CardioTV gracias a todos vosotros gracias 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 gracias